Y déjame platicarte que inmediatamente organizamos el partido de voleibol en la playa donde estemos y en todos lados jugamos niños. Hasta mi mamá todavía juega a voleibol, imagínate. Entonces, pues para nosotros fue una carga fuerte el tener a nuestro papá y el querer pues darle resultados y demostrarle que nosotros también podíamos. Pero sí, mi papá, ¿qué te puedo decir? Para nosotros es lo máximo porque como persona, como jugador de voleibol, como entrenador, porque no hay uno de sus jugadores que no le quiera y que no le agradezca. Porque no nada más se dedicó a ser jugadores de voleibol, sino también a formarlos como personas. Entonces, eso para mí es todo lo que me ha dejado el voleibol. Sin duda, sin duda. Y me consta lo que dice mi papá. Cuando le dije, ¿a quién me sugieres? Fue la primera opción. O sea, fue Carlos Aguirre, familia, tienes que. Ok, bueno. Lo que digo, papá, se hace y estoy de acuerdo y agradezco muchísimo su sugerencia. Y Carlos, ¿cuál es la tuya? Pues mira, para mí fue el momento en el que Carlos Novoa me ofreció, después de haberme invitado a jugar con él, el juvenil intermedio que quedamos en primer lugar. Terminando ese torneo, Carlos Novoa me ofrece la beca para estudiar en la Universidad Panamericana. Digo, eso fue para mí un logro y un aliciente muy importante, ¿no? Digo, tú sabes, la Universidad Panamericana es una de las mejores universidades en México. A mí eso fue lo que me marcó, ¿no? Y como mi hermana comenta también, el hecho de la fortaleza que mi papá nos inculcó desde pequeños, para demostrarla no solo en el deporte, sino también en el estudio. Sin duda, te digo. Y creo que mencionas algo muy importante, que el voleibol y el estudio ha ido de la mano desde hace mucho tiempo. Aún hay algunos que dudan, que puedan seguir jugando mientras estudian, pero pues bueno, vemos que sí se puede. Así es. Sorín, tú cuéntanos, por favor. Fíjate que yo en lo particular no podría identificar un momento que me haya marcado. Tengo varios momentos, ¿no? Este, uno de ellos, fíjate que, y está muy padre porque lo voy a relacionar ahora con mis hijos, que tuvo, tuvimos la oportunidad como familia, este, de jugar torneos juntos. Todos. Todos. Papás, hijos, torneos en donde podíamos, o sea, los seis jugábamos voleibol, pues entrábamos como familia y como equipo porque eran torneos mixtos. Entonces, el hecho de poder haber tenido esas vivencias con mis papás, ¿no? Que mi papá jugó al nivel que todos conocemos, mi mamá igual, mis hermanos, este, fue algo, fue algo que como familia fue importante para mí y que ahora mis hijos, que yo insisto en ya retirarme porque ya no creas que es tan fácil, me hicieron prometerles que no me iba a retirar hasta que no jugara un torneo con ellos. Entonces, pues son cositas que yo dije, bueno, si yo tuve la posibilidad de hacerlo con mis papás y con mis hermanos, pues también en la medida de lo que pueda, pues lo haré con mis hijos, ¿no? Ese es un tema importante que me ha dejado el deporte. Otro, creo que uno de los momentos más, que más me marcaron fue, yo creo que el primer partido que jugué en la Copa del Mundo, abriendo contra Japón, en donde, me acuerdo que esa vez llegamos al gimnasio a entrenar por la mañana, y era un gimnasio inmenso, ¿no? Y todos nos decíamos, pues esto yo creo que no se va a llenar. Entonces, siempre llegas cuando va casi terminando el partido que está antes que tú y te sacan a calentar a las canchas alternas y se oía muy lleno el gimnasio, evidentemente. Cuando entramos al gimnasio y verlo lleno, ver la cantidad de personas que había ahí, que no podías ni comunicarte con tu compañero al lado de ti porque no te escuchaba del ruido, te cuestionas mucho el si fue lo correcto estar ahí. O sea, dices, ¿tendré los pantalones para afrontar estos retos o no? Porque realmente es un tema que te pudiera llegar a asustar mucho. Evidentemente empiezas a calentar, empieza la adrenalina un poquito a fluir, ¿no? Te empiezas a conectar. Primer punto y te desconectas de todo y te pones a jugar. O sea, ese switcheo que te da el voleibol en un momento determinado en donde te olvidas de todo y solamente estás ahí, son experiencias que necesitas vivirlas para poderlas entender, ¿no? O sea, yo se los platico a mis hijos ahorita y no les hace sentido, ¿no? Como que me dicen, pues, ¿y? ¿No? O sea, qué gracia tiene, ¿no? Sin embargo, el sobreponerte a una situación así y tú convencerte de que estás ahí porque puedes y hacer las cosas, son momentos que te cambian la vida, ¿no? Ya no te hacen ser una persona en donde no, en cualquier terreno compites. En cualquier terreno, en lo profesional, en el escolar, en el deportivo, en todo terreno te vuelves una persona competitiva. Porque ya traes esa manera de vivir y de hacer las cosas, ¿no? Entonces, y son cosas que te marcan. Así es. Creo que has mencionado algo que es muy importante, el por qué se llama esta sección del zaguero cambio de cancha. Porque de un lado sí somos jugadores, pero del otro todo lo que el voleibol nos ayudó y nos aportó a nuestra vida y creo que los cuatro, bueno, más bien los cinco mencionaron el cómo el voleibol aportó fuera de la cancha a su desarrollo personal y profesional. También vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero, pues bueno, creo que era importante mencionarlo por qué diste en el clavo. Y también, Sorin, pues ya que estamos en el Mundial de Japón, creo que tuviste ahí un reconocimiento y un mal reconocimiento de jugadores, ¿no? Algo así. Fíjate que ahí en la Copa del Mundo todo era por estadísticas. Y cuando terminó la primera etapa tuvimos la gran fortuna de dos jugadores, Ernesto Palacios, muy querido, el buen Ernesto, aparte un acomodorazo. O sea, era de las personas con las que más bien me sentí cuando jugué con él, ¿no? Él y yo terminamos en estadísticas entre los tres mejores receptores. Yo entre los tres mejores receptores y él y yo como dentro de los cinco mejores gildeadores, ¿no? De la Copa del Mundo. Ya que en la estatura no les competíamos y menos en el tema del bloqueo, porque varios de ellos nos pasaban por arriba. Pues como kamikazes, ¿no? A meternos a afiliar. No había de otra, ¿no? Entonces, tuve algunas experiencias con grandes jugadores. Ese equipo fue un equipo muy querido para mí, con gente muy querida, amigos con los que crecí en muchos torneos. Francisco Pineda, Rafa Venegas, Joel, aunque pues éramos contrincantes, pues me lleva un año y éramos casi siempre contrincantes en todos los torneos, ¿no? Nos decíamos de todo, pero al final terminamos haciendo causa común en un torneo pues que en ese momento era importante para todos. Entonces, creo que fue una buena generación. Sin duda, Rafa. Has mencionado también, tuvieron reconocimientos individuales y un dato cultural que igual acabas de mencionar, la estadística no es nueva. No es nueva, ya tiene muchos años y fueron reconocidos dentro de los mejores en la Copa del Mundo por estadística y no por percepción, porque igual como he leído como algunos comentarios de no, pero antes era más fácil, antes nada más decía nada y él le paga fuerte y ya por eso es el mejor, pero no. Fíjate que nos tocó a nosotros ese cambio del voleibol en donde ya se empezaban a hacer las especializaciones de jugadores, ¿no? Que receptores, que cuatro, que centros, que universal, que ya nos tocó a nosotros vivir ese cambio como el tema del remate de zaguero, el saque saltando, ¿no? Que era muy diferente al saque flotado. Digo, el saque flotado se complicaba durísimo porque se te movía muchísimo el balón, pero yo me acuerdo que en algunas giras que tuvimos antes de la Copa del Mundo en Rusia, jugamos contra un equipo en donde cuando saltaba, sacaba el ruso, lo más que podías ver el balón es cuando ya te había pasado, o sea, cuando había pegado ahí atrás. Una cosa, eran unas balas, ¿no? Entonces, el tratar de mecanizar tus movimientos para lograr recibir un balón con esa velocidad fue muy complicado para nosotros. Muy, muy, muy complicado. Pero bueno, ya tenían más dominio de la recepción a comparación de la generación de tu papá que dice que eso es lo que les falló en ese evento. Así que, bueno, sí hubo ahí una evolución en la misma familia y ahí se notó. Y ahora, pues, vamos al otro lado. Te quisiera comentar algo antes. Sí, sí. El fracaso que te hablé yo de Sao Paulo, el profesor que nos entrenó, que si escuchas se va a enojar seguramente, él antes de llevarnos a Sao Paulo fue a un campeonato mundial a Moscú y en Moscú ya jugaban todos los equipos con golpe bajo y él lo presenció al torneo y vino a México, nos preparó y no nos enseñó el golpe bajo. Increíble, ¿no? Increíble que acababa de regresar de un campeonato mundial donde ya ese elemento técnico ya era normal, los equipos ya nos voleaban y se le pasó. No nos enseñó el golpe bajo. Por eso fue nuestro fracaso en Brasil. Y igual, acabo de mencionar, yo estoy aquí sacando muchos datos, pero que ahora para nosotros, digamos, es un poco más básico hacer todo de golpe bajo. Antes era todo de voleo porque así empezó, ¿no? Vol y vol es de volear. Entonces, ahí le tocó a usted, podemos decir, la transición entre un golpe bajo armado. Inclusive se fildeaba con voleo, no con golpe bajo. Cuando estaba muy abajo metías un brazo o el otro, pero jamás los dos. Así jugábamos. Antes del 53, 63, perdón. 63. Te voy a decir algo también que es importante. Quien nos enseñó la técnica del golpe bajo a mis hermanos y a mí, pues fue mi papá. O sea, qué contradictorio es que él en algunos torneos por no dominar ese golpe, no tuvieron el éxito que quisieron. Pero la técnica que nosotros tenemos, porque es muy similar a la de nosotros como hermanos, no las enseñó mi papá. Entonces, pues es un dato curioso, ¿no? Sin duda, sin duda lo es, porque pues se ve que es algo que lo marcó y dijo, a mis hijos no les va a pasar. Definitivo, definitivo. Mis hijos van a hacer bien el golpe bajo. Así que ahora todos hagamos golpe bajo. Ahorita, eso sí se puede entrenar en casa. Una pared mal. Así es. Estoy entrenando ahorita a mi nieto, el hijo de ella. ¿También? Lo estoy entrenando, sí. Muy bien. Ya está la tercera generación garantizada. Así está. Pues ahora vamos con el otro lado, el lado no tan positivo, que bueno, ya adelantó un poquito con esta mala experiencia, pero igual los demás, alguna mala experiencia que ha sido, ¡ah! No. De esto preferirían acordarme, o más bien, de esto fue tan malo que aprendí mucho. Fíjate que, yo te voy a platicar una, porque a mí me tocó vivir de todas, ¿no? Y perdón, ahorita les regreso el micrófono a mis hermanos. Seguramente también tienen alguna muy mala experiencia de o Carlos con su lesión, que se tuvo que retirar muy joven. Creo que sí fue una terrible experiencia, porque aparte era muy buen jugador de mi hermano. Este, una concentración que tuvimos nosotros, nosotros habíamos calificado para ir a un mundial juvenil. En esa generación, de verdad había, ya te hablé de algunos nombres, Jules Sotelo, Juan Rodríguez, o sea, muchos jugadores. Y omito nombres que me disculpen si es que no están viendo, ¿no? Este, no es intencional. Les toca ir a las mujeres, al equipo femenil, por invitación se van a un mundial que fue un mes antes. sin mucha preparación, hay que decirlo, las cosas como son. No era una mala selección, sin embargo, con poca preparación. Y tuvieron un muy mal resultado. Nosotros estuvimos preparándonos pues bastante tiempo, ya teníamos uniformes, ya teníamos todo absolutamente para irnos al mundial. y una semana antes de la salida nos dicen que no vamos. Y que no vamos por el mal resultado que tuvo el equipo femenil. Me acuerdo que en ese entonces estaba Raúl González en la cuna de México. Les fuimos a hacer plantón tres días de, oye, nosotros sí nos ganamos nuestro lugar. En el torneo nos ganamos nuestro lugar para participar. ¿Y cómo es posible que no vamos? Pues en resumidas cuentas nos quedamos con uniforme, nos quedamos con todo y no fuimos al mundial. Un mundial juvenil que iba a ser en Grecia. Carajo. Pues sí, fue una muy mala experiencia de un pésimo manejo deportivo. Alguien que no te retiraste. ¿Mandé? Por eso te retiraste, hijo. No, después ya jugué mucho más torneos, pero eso sí fue un tema que te marca, ¿no? Porque fue un tema muy injusto. Sí que lo fue. Creo que eso es algo que, bueno, en lo personal trabajo también la gestión deportiva. También voy a hacer mi comercial. Estamos en otro proyecto que se llama Carro TV, o Carro TV Sports Plus, y hacemos análisis de gestión deportiva. Y creo que uno de los problemas aún en la actualidad es la falta de profesionalización y capacitación en personal administrativo que toma decisiones en materia deportiva. Así que ojalá con esa mala experiencia se hubiera aprendido y no se volviera a repetir la historia que sin duda pudieron haber hecho un gran papel. Lo que escuché era una gran generación. Era una muy buena generación. La verdad es que el equipo estaba como era un equipo alto, era un equipo que tenía salto, era un equipo que dominaba muy bien los elementos. Nos tocaba jugar mucho interescuadras con la selección mayor y teníamos buenos resultados. Realmente era una muy buena generación de la cual no tuvimos la oportunidad de participar en un mundial en el cual nos ganamos nuestro lugar. Realmente injusto, muy injusto. Pero bueno, los demás me comparten también un aprendizaje en el voleibol. Para mí, como lo comentó mi hermano hace un momento, fue la ruptura de mi rodilla en el campeonato de primera fuerza en Pachuca, que fue cuando ya habíamos logrado o había yo logrado la estabilidad como jugador. Para mí fue un golpe muy duro porque me tuve que retirar. Lamentablemente me retiré, pero al final, como tú comentabas hace un momento, toda esa fortaleza que uno toma del deporte, la evoqué hacia mi carrera profesional y si no me tocó representar a México utilizando la camiseta verde en el voleibol, sí me tocó representar a México y mis colores en reuniones binacionales en el Tratado Libre Comercio. Fui capacitador para la Organización y la Cooperación y Desarrollo Económico en distintos foros en Latinoamérica, di capacitaciones en Estados Unidos. Entonces, toda esa fortaleza y toda esa fortaleza del deporte y el no rendirte nunca lo llevé hacia mi carrera profesional, ¿no? Sí, ahí está otro cambio de cancha, la importancia de este programa. que no pudiste portar el uniforme deportivo, pero sin duda lo hiciste en otro ramo. En otro ámbito. Creo que eso que comentas no es tan fácil en Tratado Libre Comercio o por ahí. Sí, fue algo muy, muy bonito, la verdad una experiencia preciosa. Nos llamaban en aquellos tiempos el Kinder de Paco Gil y de ahí tengo experiencias y reconocimientos muy importantes a nivel internacional. Muchas felicidades y gracias por compartir esa parte también. Claudia, ahora me cuentas tú, por favor. Pues mira, yo te voy a contar algo que nunca, creo que ni a mis amigas les he dicho del voleibol, porque es algo que nadie lo sabe más que yo creo que mis papás, mis hermanos y yo, ¿verdad? Yo dejé el voleibol por una decepción en el deporte, la verdad. Yo regresé, nosotros para empezar en el Mundial del 85, nos tocó en el terremoto. En septiembre estábamos jugando nosotros en Italia cuando fue el terremoto aquí en México. Entonces, un día, recuerdo muy bien en la mañana, salimos a correr temprano porque salíamos a entrenar y cuando salimos en los puestos de periódicos veíamos los periódicos que decían México desapareció, hubo un terremoto. Entonces, no teníamos las comunicaciones que ahora teníamos, ¿verdad? Entonces, nosotros no sabíamos, no podíamos comunicarnos con nadie en México y no sabíamos si nuestras familias estaban vivas o no en esa selección. Estaba Leti Rodríguez, Nora de Monterrey, Rosario del Poli, Marta Jiménez, pues, ahorita no, la verdad, se me van los nombres también una bonita generación de voleibol y teníamos partido en la tarde y cuando llegamos al partido en el gimnasio donde fue el partido, antes de empezar el partido, la gente de la locución del gimnasio dicen, por favor, un minuto de silencio para las personas que murieron en México y nosotros, imagínate cómo estábamos. Entonces, bueno, eso fue algo que me sucedió y que me marcó siempre porque nos tardamos creo que cuatro días en que nos llegara un fax, un fax de papel donde nos decían que todas nuestras familias estaban bien pero no podíamos hablar con nuestros papás ni con nadie de México, ¿no? Bueno, esa fue una y después, bueno, regresé a México, seguí en selección nacional, estuve entrenando ya con la selección mayor y nos estábamos preparando para un centroamericano que la verdad ya ni me acuerdo dónde fue porque tanta fue mi decepción. Me gané mi lugar para ir al centroamericano y dos días antes, ya me habían entregado mis uniformes, todo para ir al torneo, me hablan de la federación para decirme que les daba muchísima pena pero que como yo era hija de Carlos Aguirre y tenían una gran amistad con mi papá, que me pedían por favor que aceptara que se iban a llevar a otra chica que acababa de llegar de Culiacán porque le estaba recomendando el gobernador y que no me iban a llevar a mí que me ofrecían una disculpa y que siguiera entrenando y que ahí tenía mi lugar y que todo pero que ya no que no me podían llevar que porque tenían que llevar a esa chica de Sinaloa. Entonces en ese momento regresé a mi casa y les dije a mis papás no voy a volver a jugar voleibol en la vida y no volví a jugar voleibol hasta después de que me casé. Qué fuerte, la verdad es que son experiencias muy fuertes. Creo que tú viviste dos que no son ni comparables digo cada uno dentro de su naturaleza pero qué fuerte. Bueno, tú también fuiste causa de un de un mal administrador pero ay bueno no quería llevar esto a estas cosas pero también es importante saberlo no todo es no todo es miel sobre escuelas. Así es y mira que que de verdad yo amo el voleibol o sea el voleibol para mí como para mis hermanos es lo llevo en la sangre o sea es algo que no te puedo explicar lo que sentimos nosotros por el voleibol pero de verdad eso sí fue lo que nunca volví a tocar un balón de voleibol hasta después. Es que el voleibol siempre vuelve nos llena ese huequito del corazón. Vamos a vamos al break de saludos porque ya llegaron más más que están aquí los quieren mucho afortunadamente y todos están aquí y ahorita les voy a contar es que ya se me perdieron dónde están los últimos dice Felipe Ramírez buenas tardes de la Felipe Ramírez de la SST manda saludos también lo conocemos ahora voleibolero de playa ahora esta generación de máster está en el voleibol de playa el banano de nueva cuenta nos cuenta que recuerdo una vez en el Eduardo Molina que jugó ejército contra ex poli o poliex y mi sorpresa fue deber de acomodador al profe Aguirre regla Durán Sixtos y otros más que le ganaran al equipo de ejército que en ese tiempo era el mejor el Armando Pulido manda no el chino manda saludos qué bonita familia y bueno que sigue mucho de zaguero muchas gracias mi papá ya se conectó también manda saludos a todos un gusto ser parte de su historia dice saludos igualmente nosotros convivimos mucho con tu papá él nos cuidaba a nosotros también me da gusto siento así como ustedes sienten bonito de que le hablen de su familia así siento de la mía Roger González también fue mi entrenador dice y también los conocí de ustedes después de selección saludos familia Aguirre un gran honor haber jugado con ustedes Miguel Galeana otra gran leyenda un gran abrazo y qué gusto haber encontrado esta entrevista tantos años y tantas experiencias de todos ustedes además he sido testigo en todos los ámbitos desde el 68 hasta el 2000 también lo vamos a invitar deberíamos ser así otro además de familias de equipos para que nos cuenten sus aventuras Gustavo Alcalá dice que son top son máximo son mis hijos es mi hijo les manda todo su amor también Héctor Miguel Hurtado familia Aguirre me da gusto saludarles con mucho gusto ya que con la mayoría tuve contacto deportivo sobre todo con Carlos Papá en el Molina en campeonatos nacionales con Carlos profesorín muchas experiencias deportivas Raúl Arizaga una leyenda estoy muy honrada por todos los que nos están viendo especialmente gracias a ustedes familia Raúl Arizaga saludos a todos los Aguirre dice Ana Isabel Frías otra vez la China nos dice que comente el profesor Aguirre su experiencia como auxiliar con nosotras en selección al lado del maestro Parca cuéntenos un poquito no, esa no la quiere ni comentar ya la quiere olvidar mira las muchachas adoran a Parca la verdad y yo con todo respeto me voy a reservar mi opinión muy personal lo que sí al señor definitivamente se le aprendió mucho en el sentido de lo que cómo trataba a las muchachas me gustaba su forma de ser con ellos porque a mí siempre me gustó la disciplina y todos mis alumnos están perfectos si me están viendo y me están escuchando saben muy bien que para mí la disciplina era fundamental a la hora de los entrenamientos hay de aquel que a mí me hiciera alguna juguetita en la cancha porque inmediatamente salía del equipo o sea fui muy estricto en la disciplina y en eso yo me identifiqué mucho con Parca porque era muy muy enérgico y las niñas todo el mundo hacía lo que el profesor parte de cabeza es parte de cabeza porque una pierna y una pierna obedecían pero así ciegas pegadas a él de veras lo querían mucho lo querían mucho y respeto para el profesor y para las muchachas muy bien pues ya Vicente Salazar saludos a toda la familia Aguirre Lince puro campeón Héctor Gerardo Hernández qué buena casualidad me da gusto verlos a todos juntos un super abrazo César Salinas un abrazo a toda la familia también bolivoleros gran familia bolivolera los Salinas Efraín Romero gusto ver en los másteres a Sorin mira también tenemos a un olímpico pero de otra de otra categoría Miguel Ángel Ramírez muchas felicidades un abrazo tan distinguida a familia Aguirre tuve el honor de arbitrarle desde el papá a Carlitos a Sorina a Claudia a toda una familia bolivolera gracias saludos saludos gracias hay muchos de verdad muchos muchos saludos gracias a todos los que nos están siguiendo por acá ya casi nos tenemos que ir pero me gustaría que por favor nos contaran o más bien no nos contaran sino que qué recomendación darían qué le dirían a nuevas generaciones ahorita que pues bueno ya está la tercera generación de la familia Aguirre Lince preparándose para el deporte y también para la vida en general qué consejos le darían a ellos y a todos los demás en general cómo el bolivol les ayudó y qué les gustaría que otras generaciones tomaran de esto y pues era contar que a mí mi vida me la marcó un profesor en la normal y yo toda la vida traté de seguir su enseñanza ese hombre lo primero que pedía era entrega y disciplina eran dos cosas básicas para él a la hora de preparar un equipo con la disciplina y con la entrega se logran muchas cosas y otra cosa más de mi parte el respeto es al entrenador que eso en las últimas fechas que yo me tocó ver me he desconectado mucho del bolivol pero lo que yo me tocó ver en las últimas fechas era que los muchachos no eran respetuosos como nuestro entrenador inclusive en la selección nacional el entrenador que es ahora que fue compañero de mis dos hijos en el seguro cuando pide el tiempo cuando veía el juego le comentaba a mi esposa no es posible que pida tiempo se acerque a los muchachos esté hablando y los muchachos están en pequeños corrillos y el señor hablando dando indicaciones nadie le decía caso entonces eso para mí es algo que un entrenador no debe permitir porque se relaja la disciplina y repito la disciplina es fundamental en la integración en un equipo es como la familia si tus hijos no te respetan porque tú no lo sabes embuir la idea de que tienen que ser respetuosos contigo por una cosa la disciplina se pide cuando tú eres un hombre disciplinado ¿sí? y el cursor que yo te indicaba era el primero que llegaba hacia que se pusiera la red que estuviera todo listo que todos llegáramos a tiempo el que no llegaba a tiempo no entrenaba el que no ponía atención se iba entonces esos conceptos yo los manejé con muchachos del Politécnico y si me están viendo y escuchando no me van a dejar mentir inclusive tengo un detalle que te voy a contar un muchacho que le decían el ganso ok estábamos en el torneo en Querétaro y se me lo saqué porque estaba acomodando mal y meto su relevo y a la hora que lo saco se va como tres metros de la banca a acostar y en ese momento yo lo llamo le pongo su petaquita hábate una ¿sabes cuándo me lo volvió a hacer? nunca y ¿sabes quién me lo volvió a hacer de los muchachos? nadie ¿sí? así de mi aportación yo creo que yo coincido con mi papá en que la disciplina y el respeto es súper importante ¿no? para poder lograr tus metas en el deporte ¿no? el ser disciplinado el cumplir con tus horarios el cumplir con todas las indicaciones que se te dan ahora el fin de semana tuve una reunión con mis amigas del grupo de la selección del maestro Park y platicábamos sobre las generaciones ahora ¿no? ahora no es tan importante a lo mejor el llegar a una selección nacional o sea como que los chicos tienen tantas opciones y tanta información y tantas cosas que para ellos pues sí llegar a la selección nacional es importante pero hay mucho más para ellos ¿no? y que no existe ni la disciplina ni la entrega que teníamos nosotros antes hacia el deporte entonces bueno para mí coincido con el biopá es algo muy importante y ahí pues bueno voy a hacer voy a hacer el comercial antes de que se me pase tú todavía ayudas a bueno le brindas una oportunidad a jóvenes a seguir entrenando también fuera de México ¿cierto? sí yo tengo una empresa que ofrece clínicas en diferentes áreas de diferentes deportes para que puedan ir y entrenar durante los veranos en Estados Unidos con entrenadores pues certificados y también muy profesionales actualizados en toda la cuestión deportiva en cada una de las áreas que manejan natación voleibol sobre todo la clínica que ya hemos tenido oportunidad de mandar varios participantes es una experiencia padrísima para que vayan a ver cómo se entrena en Estados Unidos y practicar con entrenadores allá gracias no está bien y hago esa mención porque también considero importante que como mencionaba Carlos combinar estudio y deporte pues es muy bueno y con esa oportunidad que tú les das no es solamente la experiencia del campamento sino también el proyectarse y que entrenadores por allá los puedan ver y jalar los mismos entrenadores hacen visorías de los chicos que participan en las clínicas para poder ofrecerles becas y que estudien en Estados Unidos o en otro país ok pues te agradezco te agradezco y ahí pues sabemos este verano ya se complicó pero para para el siguiente claro ahí busquen a Claudia también vamos a compartir ahí sus datos Carlos como comentaba mi padre yo creo que la fortaleza que te da el deporte en la parte para para seguir luchando yo creo que eso es lo que lo que más me marcó a mí con mi con mi papá y lo que quisiera transmitirles mi papá siempre me decía ser un buen bolibolista lucha pero te quiero ver triunfar profesionalmente entonces yo creo que es algo que pues que tuve que hacer porque me retiré pero si muy bien muy bien regreso a la primer pantalla porque me estoy sacando la señora Georgina señora por favor pues mira yo ya como soy muy antigua lo único que puedo decirte es que realmente el deporte me ayudó o nos ayudó a mi esposo y a mí a que mis hijos fueran un que te puedo decir es a lo mejor fuerte un ejemplo porque a nosotros nunca nos dieron problema mis hijos porque fueron tan dedicados tan este obedientes hasta se puede decir se puede decir que nosotros el bolibol lo fue todo para nosotros y para ellos y estoy orgullosa de mis cuatro hijos eso es lo único que te puedo decir es mucho es una gran lección y por último Zorim algo que nos quieras compartir sí mira no voy a hacer muchas menciones más de lo que ya han dicho la disciplina es indispensable en un deportista el saber escuchar es otro punto importante y el comprometerse ¿no? el comprometerse a que cuando eres deportista tu vida es diferente es una vida en donde a lo mejor no tienes esa parte social que te gustaría no tienes esa parte de convivencia a lo mejor con tus compañeros que tú este pudieras necesitar ¿por qué? porque estás entregado a un deporte ¿no? estás entregado a una meta tener objetivos muy claros este que eso es un punto importante este y yo tuve grandes entrenadores en mi vida primero mi padre del cual estoy absolutamente orgulloso mi padre y mi madre que han sido este a los maestros que a lo mejor menos escuché durante mucho tiempo pero que escucho ahora ahora que soy padre y que me cuesta trabajo de repente transmitir y conectar con mis hijos pero así como mi padre pues estuvo un Carlos Novoa que me aguantó algún tiempo este Arizaga que fue mi primer entrenador en una selección nacional Roberto Vilchis que fue un entrenador que me que me dio potencial y me ayudó a sacar lo que tenía entonces yo creo que está muy devaluado el hecho de la formación que te puede dar un entrenador ¿no? los jugadores podemos ser muy soberbios y pretender pensar que todos lo sabemos y que todos lo podemos ¿no? sin embargo alguien nos enseñó esa es la realidad alguien nos enseñó lo básico y alguien creyó en nosotros y nos dio la posibilidad de poder transitar en este deporte que ha sido muy benéjico para todos como familia entonces este mi consejo es escuchen a sus entrenadores sean disciplinados y y definan bien sus objetivos ¿no? tanto a nivel profesional como como a nivel deportivo ¿no? porque eso es lo que te permite tener ese ese punto de referencia hacia donde uno se tiene que dirigir ¿no? Muy bien pues de verdad les agradezco muchísimo el tiempo sé que esta práctica se puede alargar porque faltan millones de historias y aventuras que todos nos pueden compartir pero espero podamos hacer una segunda edición y hasta como les decía tal vez armar ahí los grupos de equipos para que ay es que mi papá no sabía que hice esto y mejor no lo hacemos no lo platicamos en frente de él entonces de verdad muchísimas gracias ha sido los programas que más cariño ha recibido para todos nuestros invitados sin duda pues bueno hasta en lo personal no no estaba consciente de cuánto estaba la familia Aguirre cercana a mi familia así que pues te van muchísimas gracias por su tiempo por conectarse por 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 compartirnos estas historias porque son muchas historias de éxito aquí vienen cinco historias de éxito simplemente en esta conversación y pues un saludo algo que quieran mencionar ya por último agradecer nada más Carla muy amable gracias gracias a todos los saludos también que recibimos a través de tu página de toda la gente que tuvimos el gusto de convivir con ellos de jugar con ellos de de disfrutar este deporte que tanto nos nos une muchas gracias Carla no no a ustedes y pues a tus papás gracias y pues ya nos vamos despidiendo pero no sin antes decirte que tienes un mensaje César Salinas dice que no se le olvida que te debe un boleto de regreso a Monterrey de la vez que las regresaron de la preselección ah pues dile que me lo cumpla saludos a César un abrazo muchas gracias a todos los que nos muchas gracias no a ustedes de verdad ahí entren a nuestro canal de YouTube regalenos horas de reproducción ahí tenemos ya 8 años con ese canal entonces ahí también va a estar esta entrevista para que la sigan y después si se pierden Facebook nada más la encuentran en YouTube y pues sigan de saber y sin bloqueo el miércoles tenemos otro invitado que mañana se los presentamos y pues cuídense mucho a todos gracias a todos los que nos siguieron por acá voy a terminar esa transmisión gracias 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 a ustedes de verdad muchísimas muchísimas gracias saludos a tu mami claro que sí al campesino sí gracias cuando le dicen campesino es cuando más me siento que los conocen cuando le dicen carlos cuando le dicen carlos es como ah es nuevo es nuevo pero cuando le dicen campesino es como seguramente me vio hasta yo a mi mamá cuando estaba embarazada desde antes de que se casaran imagínate sí ya es un buen pues desde que estaban en Politécnico los dos así es en Paz que pecan pues te voy a dar muchas gracias y pues estamos en contacto ahí si en algo les puedo ayudar si en algo mis espacios los pueden apoyar pues cuenten conmigo gracias Carla cuídate mucho bye hijos bye papá bye bye adiós bye